Y ahora que no te tengo Me acabo de dar cuenta De lo mucho que pude Money Cero Y échale Y el tipo amado Zorrag Fui un cejo Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otros labios caí Todo fue un juego Y eso se tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otro no eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Este camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada descuento Me está dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad Publicidades superior Y el famosísimo Sleepy Que goza Aprende a quinar Fui un cejo Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Hoy no te tengo Me perdí en otros labios caí Todo fue un juego Todo fue un juego Y eso se tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor y empezó Un otro no eterno Que dejó en el silencio a mi sol Como detengo Este camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste se apagaron mis latidos Cada descuento Me está dejando en este sueño malherido Me estoy muriendo Cayendo en esta soledad No me enfrí en nada No me a mí No me a mí No me a mi sol No me a mi sol No me a mi sol Pero mi sol No me a mi sol Gracias.